Hola, observa esta escena Vamos por esos corruptos Alco al fuego, alco al fuego, repito Alco al fuego, se rindieron, se rindieron Si quieres aprender a crear películas usando herramientas de inteligencia artificial Entonces este tutorial es para ti Antes de empezar, es importante que sepas que para producir una película requiere de varios pasos Necesitas un guion, las escenas, los personajes, la voz, sonido de fondo, entre otras acciones más Pero en este tutorial todo lo vamos a hacer usando la inteligencia artificial Sin más preámbulo, empezamos Lo primero que debes tener es la idea de la película Pero si aún no lo pensaste o no sabes de qué puede tratar Entonces utilizaremos ChatGPT Ingresamos a ChatGPT En este casillero le solicitaré que nos cree ideas para producir una película de acción Pero aquí tú puedes cambiarlo Si deseas que sea una película de terror o aventura Entonces modificas esta parte Presionas la tecla Enter y como puedes observar ChatGPT nos está brindando varias ideas Ahora es cuestión de revisarla y elegir cuál utilizarás para crearla Una vez que ya sabes cuál es, entonces pasamos al segundo paso Segundo paso, crear las escenas y el guion Para ello voy a abrir una nueva pestaña e ingresaré a la siguiente página web No te preocupes por el enlace, lo encontrarás en la descripción como todas las demás Esta plataforma es totalmente gratis, es por ello que encontrarás varias publicidades Solo es cuestión de que cierres cada una de ellas Aquí en este casillero debes copiar la idea elegida Para ello regreso a ChatGPT Selecciono la idea Presiono el botón derecho y copiar Retorno a la herramienta Toolbus Ubico el casillero Y lo pego En la opción de creatividad lo dejo tal como está Si incremento más puede que el guion pierda la esencia de la idea Ahora ubico el botón Write y debo presionarlo para generar el guion Pero en caso no te muestre este mensaje Debes hacer clic en el casillero en blanco que se mostrará en este mismo lugar Como todo está bien presiono el botón Esperamos unos segundos Como se aprecia se generó nuestro guion Esta parte es muy importante Aquí debes leerlo y revisarlo minuciosamente porque es el corazón de la película Aunque por experiencia mientras vas produciendo estoy convencido que realizarás algunas modificaciones Es parte de la creación Mucho más si utilizas la inteligencia artificial Después de crear nuestro guion continuamos con el tercer paso No te quiero mentir Esta parte quizás es una de las más complicadas Con complicada no me refiero a la creación del video Sino en encontrar la animación más adecuada para las escenas Para que me comprendas mejor pasamos a la creación Utilizaré la herramienta de Morph Studio Esta plataforma como todas las demás aún es gratis Para acceder a ella debemos hacerlo por otra llamada Discord Presionamos en este botón para que nos lleve a ella Aquí me está solicitando que ingrese un nombre Posiblemente a ti te solicite que te registres o llenes otros datos En este punto debes completar toda la información solicitada hasta que te muestre la siguiente ventana Estando en la ventana de Discord para que podamos crear nuestras escenas del video Debemos bajar un poco y ubicarnos en esta parte Aquí podemos observar diferentes salas Tenemos desde la sala 1 hasta la sala 9 Antes de continuar si estás viendo este tutorial Debes ser mayor de edad Si no es así debes parar hasta aquí Pero si lo eres entonces continuamos Mencioné esto porque las salas son de uso público Al ingresar observarás videos de otros creadores Y por experiencia algunos lo usan con otros fines Así que debes usarlo con mucha responsabilidad Ingresaré a la sala 2 En este casillero debes escribir el texto para crear el video Te sugiero que lo hagas en el idioma inglés Para que la plataforma comprenda mejor lo que necesitas crear Así que regresaremos a nuestro guión Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la primera parte o la primera escena Una vez seleccionado presionamos el botón derecho copiar Seguidamente regresamos a ChatGPT Y vamos a solicitarnos que nos cree 5 prom Para crear imágenes De la siguiente escena Y pegamos la escena copiada Y presionamos la tecla Enter Esperamos unos segundos Y aquí estamos observando como está empezando a crear los prom Una vez creado lo que vamos a hacer es copiar todo esto Luego nos vamos a ir al traductor de Google Te vamos a verificar que esté en español Y lo pegamos Una vez pegado ahora vamos a ver que lo tradujo de forma automática Y está en el idioma inglés Lo que vamos a hacer es copiar el primer prom Y nos vamos a ir a Discord del modo estudio Aquí vamos a presionar en la tecla más Utilizar aplicaciones Y de ahí a video En esta parte vamos a pegar el primer prom Para que nos cree el primer video Una vez hecho esto Presionamos la tecla Enter Seguidamente continuamos con el siguiente prom Selecciono Control C Regreso a Discord Y repito el mismo proceso Lo pego y presiono la tecla Enter Y así debo repetir con los demás textos Selecciono Voy a Discord Y pego Habiendo copiado y pegado todos los textos Para crear nuestros videos Vamos a tener 5 escenas Relacionados a la primera parte de nuestro guión En esta parte estamos creando 5 videos Para crear esta escena Observamos los resultados Este es el primer video generado El segundo video El tercer video El cuarto Y el quinto Lo que vamos a hacer es descargar cada uno de ellos Presionando sobre este botón Repite este proceso para los demás videos La intención de este proceso es Tener mayor cantidad de videos Y luego vamos a seleccionar Cuál es el mejor para poder incluir a nuestra película Después de haber descargado los 5 videos Ahora vamos a pasar con la otra escena Vamos a realizar el mismo procedimiento Seleccionamos esta parte de la escena Copiar Y nos regresamos a ChatGPT Aquí le vamos a indicar que cree lo mismo Una vez hecho esto Presiono la tecla Enter Una vez que tienes los 5 proms Tienes que repetir los pasos del procedimiento anterior Vas a tener que ingresar al traductor de Google Pegar Seguidamente te vas a Discord Y nuevamente generas los videos Después de haber creado todos los videos Lo que tienes que hacer ahora es organizarlo en una carpeta Debes asignar el nombre del archivo por escena Por ejemplo Aquí puedes observar que la escena 1 Tiene un prefijo de es1 Y tiene el video 1, video 2, video 3 Hasta el video 5 Tengo 5 videos para la primera escena Lo mismo ocurre para la segunda escena Tiene su prefijo y también tiene 5 videos Y así sucesivamente debes repetir el proceso Para las demás escenas Un dato muy importante No necesariamente una escena debe tener 5 videos Puede ser más y a mayor cantidad Más videos por seleccionar Después de haber organizado todos los videos Ahora pasamos al cuarto paso Para juntar los videos para la película Vamos a utilizar el programa CapScoop Este programa también es gratis Para ello vamos a hacer clic en el botón importar Aquí te sugiero que importes los videos poco a poco Y por escena Por ejemplo voy a abrir solamente los del escena 1 Una vez cargados los archivos También en CatCut debemos organizar esta información Lo que vamos a hacer es crear las carpetas Para ello me ubico en esta parte vacía Presiono el botón derecho Y nueva carpeta En la carpeta que se ha creado Lo que voy a hacer es renombrarle Selecciono y botón derecho Renombrar Habiendo escrito el nombre escena 1 Voy a presionar en guardar Y luego repite el proceso creando nuevas carpetas Habiendo creado todas las escenas Ahora lo que voy a hacer es jalar todos estos archivos Y enviarle a las escenas que le corresponde En sí le corresponde a la escena 1 De esta misma forma voy a importar los archivos dentro de esta escena Para regresar donde están todas las carpetas presiono en todos Y así sucesivamente empiezo a completar todas las carpetas con las escenas correspondientes Después de haber importado todos los archivos en las escenas correspondientes Ahora voy a empezar a juntar los videos Ingreso a la escena 1 y empiezo a jalar los videos Después de haber juntado y recortado algunos videos Entonces tendrás algo similar Vamos a visualizarlo Sin sonido no se vive la emoción Es por ello que voy a activar el sonido Vamos por esos corruptos Diferente ¿verdad? No te olvides de dejarme tus comentarios Darle un me gusta Y suscribirte al canal Más bien en el siguiente video que aparecerá aquí Te enseñaré como añadir el sonido Hacer el efecto entre imagen y sonido Agregar la voz Hacer hablar a los personajes Entre otros pasos que son muy importantes Pero lo mejor de todo es que utilizaremos herramientas que son gratuitas Nos vemos en el próximo video